NASA El siguiente video que les presentaré fue enviado por nuestros amigos de despertandose.com para nuestro análisis y trata sobre un suceso registrado el 10 de marzo del 2014 El video fue grabado por las cámaras de list de la NASA y tiene una duración de 2 horas 42 minutos y 17 segundos En la descripción del video aparecerá el link directo al video en el canal oficial de la NASA En el minuto 2 horas 19 minutos 56 segundos de este video mientras las cámaras de list grababan aparecen varias luces y muchos han aventurado a decir que se trata de una flota OVNI Mientras la cámara de list va grabando cada vez se va volviendo más oscura hasta que en el minuto 2 horas 15 minutos 49 segundos la pantalla se vuelve azul y regresa nuevamente en el minuto 2 horas 17 minutos 33 segundos Temas como masiva flota de OVNI se dirige a la Tierra o masiva flota de OVNI grabado por ELIS son temas que se escuchan en internet y hablan del por qué la NASA no ha dado razón sobre este tema Para poder encontrar una posible respuesta a este video lo primero que hicimos es algo que creemos nadie ha hecho y es leer la descripción del video presentado por la NASA en donde explica lo que pasa en el video y esta es su versión El video incluye tomas internas y vistas de la Tierra en otros momentos El video también va acompañado de un audio de las conversaciones entre la tripulación y el control de la misión Este video solo está disponible cuando la estación espacial está en contacto con el suelo Durante la pérdida de la señal por un momento los televidentes podrán ver una pantalla azul ya que la estación orbita la Tierra cada 90 minutos Esta experimenta un amanecer o una puesta del sol sobre cada 45 minutos Cuando la estación está en oscuridad la cámara de video externa puede aparecer en negro pero a veces puede proporcionar vistas espectaculares de rayos o luces de la ciudad Entonces la NASA sí da una explicación y según esta las luces que aparecen en el video pueden pertenecer a una ciudad y el movimiento que aparentan presentar no es de las luces sino del IS que se mantiene en movimiento Al final tenemos la respuesta presentada por la NASA y la otra teoría que proponen sobre una flota que se dirige a la Tierra ¿Cuál de estas dos creer? Esta es decisión de ustedes Al final esta es nuestra opinión del video Juzguen ustedes mismos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!